Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Si la Cámara de Comercio de Arauca da inicio a la semana comercial, durante una semana los araucanos tendrán la oportunidad de adquirir diferentes productos a buenos precios. La Cámara de Comercio de Arauca se encuentra lista para el inicio de la semana comercial del municipio capital, que iniciará a partir de este fin de semana. Muchas serán las sorpresas que tendrán los comerciantes. Bueno, estamos felices con nuestra semana comercial Arauca. Está barata este año. Queremos invitar a todos los araucanos, a todos los consumidores para que compren, le compren a los establecimientos que se han vinculado con la semana comercial. Además de recibir descuentos del 20, del 10, del 30, del 40, del 50, hasta del 60%, van a tener la posibilidad de ganarse dos motos, dos bicicletas y otros premios sorpresas que van a tener los empresarios vinculados a esta gran semana comercial. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca dio a conocer las cuatro actividades principales durante esta semana comercial. Vamos a tener cuatro actividades básicamente en el marco de la semana. Una es una caravana que arranca el viernes 26 a las 8 de la mañana por los diferentes barrios, contándole a la gente que inicia la gran semana comercial. Vamos a tener el sábado 26 un templete en la carrera 21. Inicialmente iba a ser en la carrera 20, pero debido a las obras que adelanta nuestro señor alcalde Benjamín Socagui, vamos a trasladarla a la carrera 21. Este templete es patrocinado por nuestro alcalde, por Benjamín Socagui, quien ha apoyado al comercio araucano con las orquestas, con una moto que se va a rifar en el marco de esta semana comercial. Igualmente vamos a tener un desafío comercial que la idea es vincular a todos los empresarios, a los comerciantes para que se integren y vamos a hacer una carrera de observación el día domingo 4 de noviembre. Y ese mismo día, 4 de noviembre, realizaremos la clausura en el Parque Caldas, donde realizaremos los sorteos de los premios que hemos anunciado que se pueden ganar en el marco de las compras que realicen en la gran semana comercial Arauca Estabarata. La funcionaria aseguró que los comerciantes de la carrera 20 de Arauca están vinculados a la semana comercial. Todos los de la carrera 20, muchos de la carrera 20 están vinculados con la gran semana comercial. Este año la estamos organizando de manera conjunta con las dos asociaciones de comerciantes que hay en Arauca. Está la ADECOFA, que lleva muchos años liderando conjuntamente con nosotros esta actividad. Y este año se le ha sumado la asociación de comerciantes ADECODA y estamos todos reunidos, ayudando e empujando este gran evento. Durante cinco días la comunidad podrá visitar los diferentes establecimientos comerciales de Arauca y llevar sus productos debido a que Arauca está barata. ¡Suscríbete al canal!